¿Sabías que Cesario González tenía blindada a Lola Flores? Lo reconozco. Sí, blindada. Eso ya lo sé. El productor decidió consolidar un star system propio, para lo cual firmó contratos de exclusividad con los artistas más importantes del momento. Qué hombre más generoso. El de Lola Flores ataba a la artista por dos años y cinco películas. ¿Qué piensas tú? ¿Darme un suerdo? ¿Y que cante y baile para ti en exclusiva? La firma tuvo lugar en el conocido Museo Chicote de Madrid y obtuvo una publicidad extraordinaria. Le dicen a una, mandar y hay que obedecer. ¡Gracias!